Vete lejos En mi firme decisión quiero vivirla Sin angustias, sin afanes No perturbes por favor la paz que siento Me cansaron tus promesas y mentiras Pobre ilusa, anda y busca Algún tonto a quien enredar con tus cuentos Que yo con esta experiencia mal vivida Creo que nunca vuelva y sufra Viendo como te ríes de mis sentimientos Quiero libertad que la perdí hace mucho tiempo Siendo un instrumento de tu risa mal fingida Quiero libertad que la perdí hace mucho tiempo Siendo un instrumento de tu risa mal fingida Yo quiero borrar de ti el más mínimo Recuerdo que si te veo ni me acuerdo Si es una desconocida Quiero como un ave felizmente alzar el vuelo Llegar cerquita del cielo Como en una fantasía Quiero como un ave felizmente alzar el vuelo Llegar cerquita del cielo Como en una fantasía Para que la fuerza espiritual que dentro llevo Me haga suspirar de nuevo Pero lleno de alegría Quiero que de nuevo mis canciones tengan Notas parranderas, sabor a poesía Que si las escucha un indio allá en la sierra Sienta que sus venas Sienta que alegría Y hasta el maestro Leandro Díaz Crea que sueña con una morena Loí su melodía Y diga caramba la tierra Juntera es tan privilegiada Como lo es la mía Y diga caramba la tierra Y diga caramba la tierra Juntera es tan privilegiada Como lo es la mía Yo te quise hacer la dueña de mi vida De mi mundo, de mis sueños Mejor dicho hasta del aire que respiro Porque en ti creía encontrar la flor más linda La más tierna, pura y digna La que pondría fin por siempre a mis desvelos Como fuente de agua pura y cristalina Mi futuro junto al tuyo Lo auguraba como en la gloria del cielo Y hasta prego no en mis canciones sentidas Ser tan tuyo que mi orgullo Era ver ante este amor todo pequeño Pero me ha tocado renunciar aunque te quiero Porque en realidad no es oro todo lo que brilla Tú y la vanidad van de las manos tan unidas Que podrías con tus mentiras gobernar al mundo entero Tú eres muy capaz de hacerle cambios a la Biblia Con tu mente retorcida si tu espíritu está enfermo Tú eres muy capaz de hacerle cambios a la Biblia Con tu mente retorcida si tu espíritu está enfermo Yo pude escapar porque hay un Dios que me ilumina Siempre aparta las espinas cuando oscuro es mi sendero Por eso la fuerza del César crecido La traigo en las vedas y en el alma mía También la firmeza propia del guajiro Es un peor tristeza de vuestra alegría Uno se tropieza y queda dolorido Pero no hace ruido cuando hay valentía Y yo esta experiencia que viví contigo Como un mar de olvido la ahogaré algún día Y yo esta experiencia que viví contigo Como un mar de olvido la ahogaré algún día Y yo esta experiencia que viví contigo Como un mar de olvido la ahogaré algún día Y yo esta experiencia que viví contigo Como un mar de olvido la ahogaré algún día